Continúan las guerras del trono. Akis cree que Batuga es la leyenda contada. Akis anunció que obedecería las órdenes de Batuga. Está a punto de estallar una guerra entre Alpagu y Balamir. Balamir les dijo a todos los caballeros que habían ahorcado a la persona equivocada. La autoridad de Alpagu Khan está a punto de tambalearse. Akis, por otro lado, asusta a todos con sus habilidades superiores. Batuga sabe que Akis es el que debería ser ahorcado. No quería que Akis estuviera aquí para que este incidente no se extendiera a Akis. Batuga le dijo a Akis, debes irte de aquí o te matarán. Akis, por otro lado, no se opuso a esta orden de Batuga, que dijo que obedecería todas sus órdenes. Akis y Batuga entraron a regañadientes en una encrucijada. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.